La paz del Señor Jesucristo es con todos nosotros, hoy, mañana y siempre. ¡Qué bendición! Poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos a compartir Proverios capítulo 26 y vamos a orar para que nuestro Dios nos dirija y que sea todo lo mejor en su voluntad. Vamos a orar. Padre eterno, Creador de los cielos y de la tierra, nos ponemos en sus manos creyendo y confiando, Señor, que es usted que nos da la paz, la vida, las fuerzas, el gozo, la alegría para poder seguir adelante, Dios mío, Señor. Vamos a compartir Proverios capítulo 26 y que esta palabra sea fortaleciéndonos a todos nosotros para poder entender y saber qué es lo que tenemos que hacer, Señor. Hable a través de su palabra la Biblia y que la palabra permanezca en nuestros corazones y que aprendamos todos a vivir de la manera como usted le agrada a mi Dios. A usted la honra y a usted la gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Vamos a compartir familia de Dios. Proverios capítulo 26 y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverios capítulo 26, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios en el Hijo y del Hijo y del Espíritu Santo. Como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la ciega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El átigo para el caballo, el cabresto para el asno y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también con él. Responde al necio como merece su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y ve su daño, así es el que envía el recado por mano de un necio. Las piernas del cojo venden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la onda, así hace el que da honra al necio. Espinas y cagas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arcuero que a todos hiere, es el que toma a su sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Has visto hombre sabio en su propia opinión. Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así es el perezoso que se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato. Se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sábio. Que siente que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira del pleito ajeno es como el que toma al perro por las ovejas. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apagará el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brazas y la leña para el fuego. Y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios. Más en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su oído se cubra con disimulo. Su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él. Y el que se revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Qué palabra llena de sabiduría familia de Dios. La palabra de nuestro Padre celestial. Proverbios nos enseña a ser sabios y agradar a Dios. Qué bendición. Vamos a orar para despedirnos. Hemos compartido con mucho amor esta palabra creyendo y confiando que es Dios que nos fortalece a todos. Reciban paz de parte del Señor nuestro Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo. Salvación vida paz alegría liberación en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a orar para despedirnos. Padre eterno creador de los cielos y de la tierra aquí estamos delante de su presencia y le decimos gracias Dios mío porque es usted que nos guarda nos cuida nos protege. Hemos leído Proverbios capítulo 26 y que esta palabra sea permaneciendo en nuestros corazones Dios mío y que todos podamos podamos dar buenos frutos. Se lo pedimos Padre Celestial a usted la honra y a usted la gloria es usted que nos ayuda es usted que nos ampara nos fortalece y nos guía para poder hacer su voluntad a usted la honra y a usted la gloria de mi Dios amado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya se llama esta oración esta palabra con la preciosa sangre de Cristo y con el sello del Espíritu Santo de Dios creyendo que todo está en las manos de nuestro Padre Celestial un fuerte abrazo a todos y muchas bendiciones y les pido que me tengan sus oraciones para que Dios me guía en la próxima predica en el próximo mensaje Amén y Amén bendiciones de lo alto levanten los cielos digan así gloria a Dios en los cielos y paz en Israel paz en Jerusalén paz en Medio Oriente paz en Sudamérica Centroamérica el Caribe, África, Europa que la paz del Señor sea con todos nosotros hoy, mañana y siempre gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya me despido familia que tengan todos un hermoso día Amén bendiciones de parte de Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios